la grabación de la querida se llama colegio bilingüe americano muchas cabañas se encuentran dos ferries y un montón de lanchitas acá por todos lados quiero decirles también que este lugar está reconocido como uno de los maravillas a nivel mundial declarado por la UNESCO porque es un lago super natural donde el agua cambia de color dependiendo del tiempo en que estemos se pone azul turquesa se pone amarillo claro celeste como de cinco colores va cambiando según la temporada en que estemos así que para todos para migueleños todoterreno este es un saludo especial donde podemos disfrutar la maravilla que Dios nos ha regalado también gracias a Dios estamos aquí en familia todos entre ellos nada más y nada menos muchas gracias que michelle margarita don roger miña carmen amilkan heidi rodrigo rodrigo rodrig rodrig la licenciada y su servidor Raulito Aguilar se puede bañar tequila hay un tequila muy rico cerveza de todo clase pescado mojarras todo tipo de pescado en promedio el plato en cuanto anda en promedio el plato más o menos 15 a 20 dólares verdad es un lugar pero vale la pena un lugar muy bonito y aquí como les decía pues aquí también despidiendo también a michelle que entre unos días se nos va de san miguel hasta acá pues aproximadamente unas 6 horas verdad así como veníamos bueno no son 6 horas 6 horas porque veníamos parando entramos a algunos lugares turísticos también pero salimos a las 8 de san miguel y llegamos a las 2 de la tarde a este lugar así es que un saludo pues aquí todos ustedes hay muchas cosas lindas en este lago verdad muchas cosas bonitas jardines tenemos lo que abundan más son las veraneras los jardines las palmeras las tuyas las tías las bien no no ciudadana americana. ¿Desde dónde nos saludan? Nos viene a visitar desde Virginia, así es que un saludo especial para la gente allá, para Jessy, para Alejandro, que no está viendo en este momento, pues un saludo especial. Ahorita no, lo va a ver después. Y aquí tenemos la presidenta del grupo, la jefe de las Rambos, la jefe del clan. El clan Bernal, el clan Bernal. Tenemos allá rojo, rojito. ¿Desde dónde? ¿Desde Clepas? Desde Clepas ya vi a nuestro equipo que se ve acá en el Francia. ¿Y después quién está? No me voy a pertenir allá de los lugares de Cacahuantica también, cada zona del norte de San Miguel, la fría, la cafetera, por eso le gusta el cabecito. ¿Y aquí? Aquí tenemos una dama, señora de Aguilar, Ramos de Aguilar, ¿verdad? Una de las pioneras y jefa del plan Ramos. Matías Delgado, de la capital salvadoreña, así es que felicidades. Para decirle a que se suscriban al canal. Bueno, me estoy invitando a que se suscriban al canal, un canal muy especial, famoso de la ciudad de San Miguel. En estos momentos, pues, Nostal es el director, protagonista de este canal, pero nos delegó, ¿verdad? En el canal especial, porque tuvo un compromiso especial allá, pues, pues, también pertenece a la directiva del Club Deportivo Águila. Y como ya van para la final, el Águila, pues, ya mañana va a partir de ese de final, acá, para llegar a la final, pues, el partido, es decir, por esa razón, él no puede hacer, pero... Pero diga, Miguel Ello, todo terreno. La dirección, todo terreno, güey, muchos frutos, güey, saludos especiales, y disfrutar de la dirección allí, de la directiva, y que todo se haga bien en el partido de mañana. Yo sé que ahorita está muy ocupado ahí, pues, la logística del partido de mañana, en el barrazo. Yo sé que también ahí limpiendo la gradería, barriendo y todo el estadio. Así es que especiales. Un saludo especial. Adquiriendo que no le han dado de comer a un Raúl todo. Jajaja. 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 O sea. Tres tan Aquí. Tres tan Israel. Qu wavelengths de Brad 멤� έ 친구. Tres 노 Whose number ridon? Tres tan Israel. Jajaja. Tres tan Israel. Tres tan Israel. Gracias por ver el video. 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 Bueno, este fue el video corto. Muchas gracias. ¿Y qué quiere pues don Raúl? El cascabel. El cascabel. ¿Por qué tiene pena ahorita? ¿Por qué tiene pena? Es que quiero un tequila. Ya no va a seguir hablando. Coméntele del nuevo lugar en el que está. Son un par de jerpejas así. Así ya no. Ya pasa el efecto. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.